Televisa presenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está el aire? ¿XH del Vez? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? A continuación, la familia peluche No, 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 estas ideas son malísimas ¿No decían ustedes que eran creativos de televisión? No señora, así, creativos, creativos, no, no, no somos No, nosotros dijimos que hacíamos chistes para XH del Vez, pero nunca dijimos que fuéramos creativos ¡Ah, ya, 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 silencio! Señores, ustedes deben de ser muy inventivos y deben traer ideas innovadoras, pero sobre todo muy originales ¿Como cuáles señor? No sé, por ejemplo, ¿por qué no se roban ideas de los programas gringos? ¡Ah, claro! Con razón ha llegado usted tan lejos señor Es más, se me está ocurriendo una gran idea Imagínense un programa donde un grupo de gente esté siendo observado por muchas cámaras Mientras hacen y dicen puras idioteses ¿Como el canal del congreso? Sí, pero aquí estaré en una casa y los vigilaríamos las 24 horas ¡Ah, como Big Brother! ¡Ah, no, claro que no! En Big Brother hay 13 integrantes y en mi idea deben de ser máximo 5 o 6 personas Es muy diferente Solo tenemos que encontrar quién acepte exhibir sus intimidades en televisión Y que sea lo suficientemente interesante o idiota Siéntense ustedes, ahí nos vamos a sacarnos y no nos cabemos ¿Ahora por qué sigues enojada? Te llevé al cine como querías, ¿no? Sí, sí, finocote apestoso Pero yo te dije que me gustan las películas viejas buenas Y tú me llevaste a ver una película de viejas buenas Está bien, está bien ¿Qué van a querer? Póngannos las sobras para llevar, por favor Pero si no han ordenado nada Ya lo sé Le estoy diciendo que me ponga las sobras de las otras mesas para llevar ¿Qué le tengo que explicar todo? Oye, pa, tengo un problema Hay un niño de preparatoria que me pegó porque dice que... Ay, Costalito, Costalito Si empiezas a contarme tus problemas Luego Junior también va a querer contármelos Y lo peor de todo es que Vivi también me los va a querer contar Y la verdad no tengo tiempo para andar todo el día fingiendo que me importan sus problemas Lo tengo Oigan, ¿estarían dispuestos a participar en un programa de televisión para ganar un millón de pesos? ¿A cambio de qué? A cambio de sacrificar su intimidad Bueno, hasta poner en riesgo su estabilidad matrimonial ¡Aceptamos! ¡Eres un insecto y hueles mal! ¡Tú eres la tarada que yo quiero más! ¡Eres un gusano triste y infeliz! ¡Delante de los niños no me digas así! ¡No soy un insecto! ¡Qué enferma estás! ¡Espesa de basura, basurota será! ¡No soy un insecto y hueles mal! ¡No es así! La familia peluche somos Toda la familia muy unida está ¡Familia peluche es todos! Esperemos que la Club de Idoc 008 ¡Nudovito, palucha! ¡Se delica, por favor! ¡Por los ha descendientes! ¡Hay una każda, la bro cycling índice! ¡No es así también! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al nuevo Viality Show de XH Verde. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué otro Viality Show? Pues déjenme decirles que... ¿por qué no? Y luego ustedes dirán, porque ya hay demasiados. Y yo diré, tal vez, pero son muy exitosos. Y ustedes dirán, sí, pero ya estamos hartos. Y yo diré, sí, pues entonces no los vean. Bola de... bola de fodongos. Y ustedes dirán, vieja pelada, váyase al demonio. Y entonces yo les diré, váyanse ustedes. Bola de flojos, que todo el día están tirados frente al televisor. ¿Por qué no mejor hacen algo de provecho? ¡Trabajen! Pero bueno, ¿cómo sé? Recibamos con un muy fuerte aplauso a los nuevos íntegros. ¡Bravo! ¡Mucho, mucho gusto en conocerla, señora Micha! De verdad, no sabe cómo la admiro, la quiero, la respeto, la idolatro. Me encanta cómo conduce. La vi en... ¿cómo se llama en...? En contraste. No, no, en... En Big Brother. No, no, en el periférico. Ay, me encanta cómo conduce, ¿eh? Porque la vi metiéndosele a todos, rebasando por la derecha, pintándose la pestaña, contestando el teléfono. ¡Guan Federico, por favor! Discúlpela, es que no la saco muy seguido. Efectivamente, Tejón, tú nunca la sacas. Bueno, les voy a explicar las reglas, ¿sí? Ustedes, una típica, típica familia de Ciudad Peluche, van a pasar dos semanas encerrados en su casa. Hemos puesto 50 cámaras de video en cada rincón de su casa, para que todo el mundo pueda verlos en su intimidad. Mmm, eso no es nuevo. Mis papás tienen una cámara de video y cuando se van a dormir... Periódicamente, votarán por quien deba dejar la casa. El que tenga más votos será el expulsado, ¿sí? Mmm, eso tampoco es nuevo. Al patrón a cada rato, lo votan de la casa. Bueno, al final, al final, el último que quede dentro de la casa será el afortunado ganador. Mmm, eso tampoco es nuevo. Por... Ah, no, eso sí es nuevo. Bueno, bueno, ya. ¡Qué barbaridad! Ya tienen que entrar a la casa, es la hora suerte. Que tengan mucha suerte y que les vaya muy, muy bien, ¿eh? Ya, hasta luego. Hasta luego, ¿eh? ¡Den los abrazos a papás, señora! ¡Órale, órale, Ludo Vico! Y así, así es como empieza el reality show más perverso que jamás se haya ideado. Aquí, aquí verán cosas más repugnantes que las que salen en la oreja y en ventanean. Bueno, y casi inmediatamente después de entrar, se empezaron a formar dos bandos dentro de la casa. Güey, o sea, la neta, güey, estas viejas me malviajan, güey. O sea, están, están como comploteando contra nosotros, güey. ¿Me entiendes, güey? ¿Por qué hablas como tarado, pa? Es que así hablan los que salen en Big Brother y no quiero desentonar. No, yo no digo de ahorita, yo digo de siempre. ¿Por qué hablas como tarado, pa? Espérate, espérate. Lo que hay que hacer es unirnos contra ellas para... ¡Órale, cuisle grosero! Ya entendí lo que dijiste, ¿eh? Como les decía, las mujeres son traicioneras. No podemos confiar en ellas. Nosotros debemos almacenar nuestros alimentos, ¿eh? A ver, Junior, sale al pasillo y ve si ahí llegó la leche. Aquí estamos con la primera persona en abandonar la casa más famosa de Ciudad Peluche. Dime, Junior, ¿por qué decidiste perder la oportunidad de ganar un millón de pesos y salir de la casa? No, 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 yo nada más salí por la leche. No, 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 ¿cuál leche, Junior? No, 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 no. Señores, por favor, atiendan al caballero. Él es Junior, el primer expulsado de la casa más famosa de Ciudad Peluche. Se ve nervioso, pero muy contento de ganar al caballo. Uno menos. Ya nada más me faltan cuatro. Ludovico, ¿qué hiciste? Yo nada. El adoptado que no se hallaba y se quiso salir él solito. Tú estás planeando sacarnos a todos para quedarte con todo el dinero tú solo, ¿verdad? ¿Quedarme solo con el dinero? Mentira. Los que tienen dinero nunca se quedan solos. Siempre andan rodeados de lambiscones. Creo que me va a dar gripa. Ay, sin duda, esto fue lo mejor de la semana. Este reality show promete ser mucho más excitante que cualquiera de los Big Brothers anteriores. ¿Qué? ¿Ya no me van a comer? No, ¿qué? Comimos demasiado. Somos las hienas. ¿Saben qué? Yo creo que si hay tanta gente viéndonos, pues hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Yo creo que al público le gustaría escuchar algo que los haga sentir bien. Pues escuchar algo positivo. Vivi, cuando a tu mamá le dijeron en el laboratorio que el resultado era positivo, es porque ibas a nacer tú y eso no nos hizo sentir nada bien. Vivi, ¿por qué mejor no te sales voluntariamente de la casa como lo hizo Sabina? Pues no me importa. A partir de hoy voy a leer a cámara la guía de padres. Guía de padres 1, de 0 a 5 años. Capítulo 1. Los padres y nuestro hijo recién nacido. Ejercicio de reflexión. ¿Qué significa para usted ser madre? Ser padre. ¿Qué hace para disfrutar la cosa? Ludovico, cuando hablamos de expulsión, nos referíamos a expulsar a un miembro de la casa. Ok, perdón. Perdón. Yo voto por Vivi. Voto por Vivi. Voto por Vivi. Voto por Vivi. Por. Por. Ay, por favor, déjate de salir de aquí. No puedo respirar. Y los habitantes han votado ya por el inquilino que saldrá esta noche de la casa peluche. Esa persona, esa persona tendrá 10 segundos para despedirse. Ella es la persona que recibió más fotos. La pequeña rara es... Sus papás se avergüenzan de ella. Y ella es... Ay, patrón, esto está bien aburrido. Mejor le voy a poner a la novela, ¿eh? No, 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 no. ¡Regresale Adela! ¿Que le regrese? ¿Qué debe regresar su esa señora? Esa nunca me prestó nada. Ay, ya. A ver, Ludovico, ponle con Adela, ya. Eso quisiera, pero luego te pones bien celosa. Oye, Ludovico. Ella es Vivi, peluche. ¡Yee! ¡Yee! Hija, hija, apúrate, te tardas años en salir, de ver, y va y... Aquí estamos con nuestra segunda expulsada de la casa, Big Peluche, mi queridísima Vivi. Dime, por favor, rápidamente, ¿qué fue lo que te dejó participar en este programa? Bueno, participar en este reality show creo que me dejó mucha experiencia y madurez. Vivi, si participar en reality shows dejara experiencia y madurez, Créeme, que la mapacha no hubiese posado desnuda, ni Isabel Madow se hubiese bañado con españolitos. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¡Es increíble! Voy a hablar con Pedro, no puede ser. Conforme pasan los días, los inquilinos han ido intentando ganarse la popularidad de la gente. Eh, saludos a Maribel Guardia y a todos los que me han apoyado. Esto es un juego y yo he sido auténtico. Todavía tengo mucho, mucho que ver en la casa. Me falta tanto por aprender. ¡Dobico! ¿Por qué lloras así? Es que todos los que salen en Big Brother lloran. No sé por qué, pero lloran. Hasta Adán lloró y eso que nada más entró unas horas. Yo soy auténtico. Extraño a mis hijos hace tres minutos que no los veo. Y que no seas malagradecido con los que te apoyamos, ¿no? Oiga, patrona, ¿y usted quién cree que ganará este juego? No, pues no sé. Ni se preocupen, lo más seguro es que gane yo. ¿Tú? ¿Por qué? Porque todo mundo ama a los niños. Acuérdense de Anaí y de Lucero. Cuando eran niñas, a todo mundo le caían bien. Y ahora, como ya crecieron, la prensa siempre las ataca. Y les digo, como soy niño, tengo al público en mi bolsa. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Y quiero aclarar que salí por mi propia voluntad. Nadie me obligó. No fui intimidado, ni amenazado, ni me torturaron brutalmente, ni fui víctima de un maltrato psicológico. Muy bien, Ludo Piquito, muy bien. No, ¿por qué me tocas? ¿Quién eres tú? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ya solamente quedan tres habitantes. Y Excelsa, Excelsa se perfila como la favorita. Y digo que se perfila porque, porque con ese perfil siempre está delante de los demás por un análisis. Voy a ganar mis fans. Yo creo que sí voy a ganar el millón de pesos. Debo hacer algo para sacar a Excelsa. ¿Pero qué? Tengo que pensar. Debo hacer algo para ganarme el premio y dejar fuera a estos dos. ¿Pero qué? Tengo que pensar. ¿A los caballos les dará dolor de caballo? Aunque cualquier dolor que sienten los caballos es dolor de caballo, ¿no? ¿Y a las yeguas les dará dolor de caballo o dolor de yegua? ¡Ya sí! ¡El gas! ¡El gasido! ¡Ya se vuelve el gas! ¡Ahí voy, papasote! ¡Ella es Excelsa! ¡Bienvenida a Excelsa! ¿Dónde está el gas? ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! ¡Déjame atrás! ¡Déjame atrás! ¡Déjame atrás! ¡Está esperando Juan Solenza! ¡Un lisazo! ¡No! ¡Un buen pedazo de churrasco, Excelsa! ¡No! ¡Me engañaron! ¡No! ¡Está nerviosa! ¡No con esto se ve bien! ¡Déjame atrás! ¡No! ¡Nadie se va a abrir! ¡No! Bueno, pues ya falta muy poco tiempo para conocer al gran ganador del Big Peluche. Mientras tanto, dentro de la casa, las cosas están tensas. Más tensas que el brasier de la Titanic. ¿Y a las hormigas les dará dolor de hormiga? ¡Ay, tengo hambre! Sí. Me va a traicionar por la espalda. Lo conozco bien. ¡Híjole! ¿Cómo se me antoja una torta de tamal de esas de afuera del metro? Ya no aguanto la presión. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará tramando para hacerme perder? ¡Ay, los tacos de Federica se ven bien sabrosos! ¡Ay, los querrá compartir a cambio de que le lave sus calzones! Oye, Federica, ¿no quieres compartir...? Sí, 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 tienes razón, Ludovico. Mejor compartamos el premio. Te propongo que declaremos un empate y que a cada quien nos toque medio millón de pesos. ¡Claro! ¡Qué buena idea! Si salimos los dos al mismo tiempo, podemos compartir el premio. Sí, sí, mi amor. ¿Para qué competir como animales salvajes cuando podemos compartir el premio? Como el lindo matrimonio que somos. ¡Medio millón de pesos! Y gracias a ti, mi amor, hoy te amo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sufrido! ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ludovico Peluche, te felicito. Te acabas de convertir en el ganador del millón de pesos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de... ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de... 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 Bueno, pues ya estamos aquí con el ganador de Big Peluche. Ludovico Peluche, felicidades, Ludovico. ¡Gracias, gracias! ¡Los amo a todos! ¡Los amo a todos! Bueno, menos a mi cuñada Lucrecia y a mi ciogra Francisca. Bueno, pláticalo, Ludovico. ¿Cómo te sentiste en la casa? Híjole, pues mira, Adela. En estas dos semanas aprendí algo muy importante. ¿Qué? Cuéntanos, Ludovico. Aprendí que si eres gandalla y pisoteas a los que están a tu lado sin ninguna contemplación, ganas el primer lugar. ¿Y aprendiste algo más? No, nada más eso. Bueno, pues ya es hora de que recibas tú, Ludovico, tu premio. Fíjate. Un enorme cheque por un millón de pesos. ¡Gané! ¡Gané! ¿Qué pasa? Un truco para después quitarme el dinero, ¿verdad? No, Ludovico, ¿por qué lo dices? Es que siempre que Don Gato se hacía rico, de pronto se quedaba sin nada, con algún pretexto tonto. No, 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 no. Esa es una caricatura, Ludovico. Esto, esto es la vida real. ¿La verás? Sí, claro. Anda, ya, ve a disfrutar de tu chequesote. No, 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 Ludovico, ¿qué estás haciendo? ¿Doblando el cheque para meterle a mi cartera? No, Ludovico, no. Este cheque no se puede doblar, Ludovico. El banco no lo acepta así. Mira, aquí dice clarito. Este cheque no se acepta con dobladuras ni enmendaduras, Ludovico. No, 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 pero, pero, pero yo, yo, ahí está. ¿Por doblarlo? Sí, sí, por doblarlo. Pero, ahí está, ya, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? Me huele a manada, Ludovico. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, sí sé qué vas a hacer, Ludovico. ¿Qué? ¿Qué? El mismo mediocre que eras cuando llegaste aquí. No, no, pero yo, yo creo que con una buena planchadita se pueden salvar. ¿Planchadita? Sí, una plancha, una plancha, una plancha, una plancha, una plancha, una planchadita, ¿no? ¿A qué hora? Ok, gracias. Apúrate, excelsa, que ya mero van a cerrar el banco. Creo que ya quedó, patrón, mire. ¡No, no! ¡Qué bueno! Para que aprenda a no hacerme trompa. ¿Qué creen que ya se terminó XH de revés? Pero no se preocupen, Televisa continúa con su programación normal. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.